Ratio, cero quintos Hermosillo, son, contar con los programas que faciliten a los egresados de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Sonora y otras instituciones continuar con su preparación profesional y especializante, fue uno de los motivos que impulsó a un grupo de docentes del departamento a formular y presentar el programa de la Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos. Y de ser solo una idea, a tres años de haberse iniciado ya se cuenta con 69 egresados y una convocatoria abierta para la tercera generación, que iniciará clases en agosto próximo. María Olga Quintana Zavala, jefa del Departamento de Enfermería, dijo orgullosa que esta opción de profesionalización para los egresados ya está considerada dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYIT. Es un posgrado con énfasis profesionalizante, con teoría y práctica en los campos clínicos de instituciones públicas e instituciones privadas pues está programado para que se vean los dos tipos de servicios que hay que atender en las situaciones más críticas, expresó. Esta especialización, comentó, cuenta con los maestros más preparados en la materia y fueron seleccionados con todo el perfil, la experiencia práctica, a su formación y preparación académica en las áreas que son más críticas y en urgencias. Para nosotros, añadió, la especialidad en cuidados intensivos era un sueño, pues no había otra posibilidad de estudiar un nivel de posgrado en el área de enfermería aquí en la universidad, y ahora ya es toda una realidad. El perfil profesional del egresado de la especialidad de enfermería en cuidados intensivos es para que el alumno sea competente, con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, para el cuidado de un paciente en estado crítico, utilizando todas las herramientas propias del área de la enfermería. La citada convocatoria se puede encontrar en la dirección electrónica http 2.2 barra barra posgradoenfermería.uson.mx barra convocatoria barra baja 2018 guión 2 punto html y x prdv jol 2018.